Señorita, cámara, para que vea, esta es la habitación de las mujeres, yo no estoy de acuerdo que él duerma acá, porque no me parece, no porque no quiera que hayas hombre, tal vez le voy a decir otro, no hay problema, pero es él, el violento. Llevo años en reality y jamás he sido violento. Tú llevas años en reality. La violenta eres tú, búscame a mí. Y acá has hecho nada, eres peor que planta. Tienes que pensar qué persona, aunque sea tu amigo, porque te gustaría salvarte, podría estar en la posibilidad de que sea menos querido por el público también. ¿Tú crees que si no hubiera placa me voy? Con lo que te dijo ahora, sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta prueba de líder, probablemente una de las más impactantes y espectaculares que hemos vivido hasta ahora. Aquí comienza Gran Hermano. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una noche muy especial de Gran Hermano. Escúcheme bien. ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Quieres saber? ¡Sí! Tenemos noche de nominaciones. Vamos a conocer esta, que es la séptima placa de la competencia. ¿Quiénes quedarán en placa? Lo sabremos hoy. También, atención, porque viviremos la prueba de líder. Ustedes ya vieron algunas imágenes en el teaser. Una prueba de alto impacto, en altura, con un auto realmente impresionante. Y también tenemos comunicado de Gran Hermano. Bueno, ¿qué será? ¿Qué pasará con ese comunicado? Ya lo sabemos. Ya lo sabremos. Pero comenzamos con las repercusiones de anoche. Porque ayer hubo dos congelados dentro de la casa. Carlin, ex participante, y también la señora de Iván Cabrera. Tiffany ingresó a la casa. Hablaron con los jugadores y dejaron realmente la embarrada. Llenos de dudas, descolocados, preguntándose qué me habrá querido decir. Todas las repercusiones de los congelados, en la siguiente nota. ¿No te muevas? No te muevas. Manosito. Estás increíble. Te amo. Y yo también a ti te amo mucho. Descongelados. Tiffany, muy buenas noches. Efectivamente, tú te descongelaste de mutuo propio. Tú te moviste antes de que Gran Hermano diera la orden de descongelado. Así que sí, va a tener una sanción. Quiero aprovechar también el momento para decir que yo sí me quiero ir de regreso a mi casa. Quiero estar con mi mujer, quiero estar con mis niños. Y estando lejos de ellos ya no puedo estar. ¿Estás seguro de tu decisión, Iván? Estoy más que seguro. Te vamos a echar de menos, te vamos a extrañar. Yo creo que también tus compañeros, sobre todo tus compañeros. Y quien quiera partir de la casa es libre de hacerlo, por supuesto. Así que un beso para ti, un beso también para Titi. Chao. Buenas noches. Chao, amigos. Disfruta, hermano, disfruta, a tus hijos. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Chao, chicos, que estén bien. Pásenlo bien, chicos. Chao. Chao. Una persona que siempre tenía un consejo y que a pesar de muchas cosas siempre estaba ahí alegre, dándote una sonrisa. Yo me voy. Quiera. Si yo le había hablado un montón de veces y él me dijo, hermano, cuando yo tome la decisión y lo diga, es porque me voy. De hecho, yo hace poco le dije a la cama y boba. Y le dije, si viene, se va. Si viene su esposa. Tienes que volver a enfocarte en por qué tú quieres estar acá. Y acordarte de ese video. Acordarte del video de lo que te dijeron tus hijos, de los orgullosos que están de ti. De que lo están haciendo bien. No es el momento de tirar la traiga. Te saco una lajita ya. ¿Será que va a ser una madrugada pacífica o se viene más show? Marica, qué horrible estoy. ¿Qué pasó aquí? La máscara. Literal, en este reality no hay un día normal. De verdad, yo estoy ya cansada. Si no hay show, voy a dormir como... Yo ya quiero dormir, bueno. Hoy uno conversa contigo. ¿Qué habla contigo? Me dijo que... Quiere que vaya súper bien. Y me dijo que no me juntara con la Camila. ¡Ay, weón! Amistad como ella, no te sumas. Qué bien. Tu única familia de acá, vamos a ver. Es Yuhui. No juntas con la Camila. Me dijo tu único amigo verdadero aquí, el Yuhui. ¿Así habla? Verdadero. Ah. Obvio. Obvio. Algo le vino a decir que no caché. Que dijo, me caes pésimo, me caes como el pico. ¿Qué le dijo? Imagínate, y dijo que era doble cara. No me podía ir sin decirte... a tu cara. Que me caes pésimo. Que lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas. Tienes que ganar. Obvio. Ya, pero ¿no te pasó nada con lo que te dijo? Tú me caes increíble. No te sumas. No te sumas. Vos dale. ¿Qué me va a pasar? No sé cómo. Me da lo mismo como te ve ahí afuera. Yo te he conocido aquí adentro y... Lo igual que me gustan de ti y por eso que por un comentario de alguien de afuera... no voy a cambiar mi perspectiva, pero... por ejemplo, esta semana he notado un cambio totalmente en ti en algunas cosas que me ha encantado. Yo sé que con respecto al Iván hubo un momento en el que yo como que dejé de confiar en él, ¿cachai? Y era. Y era. ¿Cómo qué tanto más puedo haber hecho como para que me guste tanto? Pero con el que tú he hecho que me haya dicho no te sumas y la weá, no estoy de acuerdo. ¿Qué pasó? Nada. Nada, porque me vinieron a tirar pura mala onda. ¿Ya? ¿Y qué te dijo? No, me dijo... No me puedo ir sin decirte a la cara que me caís pésimo, que ojalá te vayas a placa y te vayas ahí. Chepo. Y eso no corresponde. Y le dijo... Aléjate de... Aléjate de... ¿Y qué le cortas ahí tanto? Porque estoy haciendo una manicure. Y yo quiero... A mí me dijo... Yo quiero bloque. No importa que lo digas, sí, eso. Así te dijo, te banco. Yo me dijo, te banco. Me dijo, claro, Cami, te banco a mí. Y después me dijo, Cami, mucha gente que te apoya afuera. Y me dijo, aguanta lo que más podáis, aguanta lo que más podáis. Sí, sí. Y yo... ¿A la chava? ¿Qué le dijo? Le dijo... Baja dos cambios. A la chava. Mira. Tienes que pensar qué persona... Aunque sea tu amigo, porque la cuestión es salvarte... Podría estar en la posibilidad de que sea menos querido por el público también. ¿Tú creíste que si me voy a la placa me voy? Con lo que te dijo ahora, sí. Linda, me caes increíble. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué pensás en tú? ¿De qué? ¿De dónde me dijo vos? No me podía ir sin decirte... A tu cara. Que me caes pésimo. Que lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas. A la cara. Tú me caes increíble. No te sumas. No te sumas. Pues dale. Que no tiene por qué ser la verdad absoluta para nada. La he agarrado con alguna hueá contigo y chao. Pero sí le dije al Iván que en verdad yo feliz de conversar, ¿cachai? Yo confío en el criterio del Iván, ¿cachai? Confío en que sabe cómo fue nuestro recorrido acá y que fue en una buena pena. O sea, en una primera instancia fue la raja y que después por opiniones externas él se alejó, ¿cachai? Y ahora volvimos a tener una conversación donde él me dijo, bueno, en verdad estoy puro hueando, ¿cachai? Y yo le dije, puta, te di dos votos, ¿por qué no confía en ti? Porque sentía que me lo estaba grabando para el otro lado, ¿cachai? Y así, y él me contó cuándo votó por mí y bla. ¿Por eso te digo, entonces tú tenés que estar tranquilo si él sabe la hueá? Porque si es por la cabina o es por el pato, no me puedo importar menos, ¿cachai? No, claro. Pero encuentro que es súper feo lo que le dijo a la linda. ¡Regia! ¡Ay, weona! ¡Regia, tú querida! A ustedes como ellas no te suman. ¡Regia! ¡Regia, tú y para mí de acá vamos a ir! ¡Y yo fui! Yo entiendo, porque conozco el juego, que es parte del juego y que viene a provocar cosas. Y claro, también entiendo que viene a jugar al otro bando. Si la gente entra, también está jugando. Lo que sí, creo con lo que me dijo y con lo que me está diciendo el resto, de que si es que me voy a aplacar, me voy sin seguir. Es porque ella sabe de afuera y quizás yo sí tengo mucha gente afuera para poder ganar. ¿Cachai? Y más que yo haya sido mala amiga contigo o... ¿Por qué me hay que ir a saludar antes? Pero claro, entiendo que es algo que tengo que dejar de lado y seguir moviéndome como me estoy moviendo, como haciéndome fiel. Y si eso no gusta, bueno, prefiero irme, de matar la raja, con la votación más alta. Porque soy odiada, ¿cachai? Entonces, si me voy el domingo, que sea siendo yo nomás, a mi máximo, ¿cachai? Que trataré de ganar las pruebas de ti. O sea, obvio que voy a tratar. Y si no, voy a hacer el tiempo, voy a darlo todo para ganar esa pasión y así va. Oye, pensándolo bien y revisando el congelado, la Tiffany se fue con todo. Le dijo cosas, bueno, a varios jugadores, pero fue bastante directa y dura con Camila Power. Por lo tanto, ella fue una de las más afectadas. Pero también Patricio. Patricio se está haciendo muchas preguntas, sobre todo porque Calín cuando entró le dijo, Pato, de aquí para allá, de aquí para allá. Y le quedó dando vuelta. Entonces, vamos a revisar en las siguientes imágenes qué tan afectado quedó y qué preguntas se está haciendo Pato. Vean. Mi tema no es nada tan grave porque no me dijeron nada tan grave. Pero sí me llama la atención y hablé con mi, que claro, porque lo que yo le planteé es que siento que generalmente la gente que a mí me conoce, con la que nos rodeamos y todo, como que se ríe conmigo. Todos me dicen que soy un ser alegre. Sí. Pero me llama la atención que cuando es de Angélica me dice esta cuestión del cabinero, el cartero y todo. Pero si Pato es el cartero, o sea, yo ya le dije y se caga la risa porque, ¿sabís qué? No es de las personas que dicen, no, yo nunca he hecho esto. No, él se cagó la risa. Me dice, ah, pero no, que como algo malo, mejor es como un personaje. Dentro del agua yo dije, ah, me hicieron como un poco un personaje. Perfecto. Después llega hoy día Carlin. Y me dice, para allá, para acá, para allá, para acá, patito, beso. Pato. De allá para acá, de aquí para allá. Te amo. No fue un mensaje de odio, pero en el trasfondo, de allá para acá, de allá para acá. Perfecto. De allá para acá, de allá para acá. Y después llega la Titi, mi amiga, no me dice tanto, le trato de preguntarme, dice, ¿cuándo puedo no decir mucho? Pero me dice, vivir, no sé, inteligente, no sé, cagüineros. Ah, pero ¿qué es lo que estoy viendo, man? Chucha, solo te digo que deja de ir para allá, para acá, o que sí de tu lado no falta respeto. Es que yo ya tengo mi lado muy extra claro. No sé, pero no, no estoy como comentando lo que dice uno, lo que dice el otro. Ya, ya. Pero amiga, pero ¿me quieren o no me quieren? Amigo, yo no puedo decir eso, me dijeron. Lo primero que me dijeron que no puedo decir absolutamente nada de afuera, y he dicho como 60 cosas. Dentro de todo lo que hablamos, que fue poco, fueron esas weas. Entonces le digo, pero todo bien, entonces es que no puedo hablar mucho. Pero como que no me dijo que estaba mal. No te dijo todo bien. O sea, no me dijo que mal, pero tampoco así como, dale. O sea, algo hay que mejorar. Me pasa a mí mucho que yo converso con alguno. Entonces, por ejemplo, vengo aquí a conversar contigo. ¿Cachai? Y después muchas veces, como me gusta el análisis, Miguel tiene 25 años, es bien serio en ciertas cosas, se lo cuesta. Te digo, pero eso se da a cabo dinero. Y ahí es donde yo con esa duda. Entonces, lo que yo le planteé. Puede verse así, ¿cachai? Como que de equipa, de equipa, ya, de equipa, ya. Pero me dicen que no es tan malo, pero a la vez igual no es tan así. No, no, obvio que no es malo. Es increíble, porque a ti te gusta, yo te conozco, te gusta conversar, te gusta entregar una buena palabra, una risa, también saber. Pero a la vez, capaz que te, capaz se te puede ver como una persona muy interesada en formar parte de aquí, de allá. Cuando no es tu personalidad, se puede estar viendo de otra manera. Y eso es lo que me preocupé, pero eso es lo que se va a dar allá. Oye, Pato haciéndose muchas preguntas. Y en el momento que estuvo a solas con Tiffany, la señora de Iván le decía, ¿pero me quieren afuera? Porque ellos están totalmente aislados, no tienen ninguna información del exterior y cualquier cosa puede desestabilizarlos. Aquí está Pato, en vivo e indirecto. Esta es la imagen de él, porque les recuerdo que hoy es noche de nominación y dentro de un rato comenzamos con las votaciones y vamos a conocer al final de la noche la séptima placa de esta competencia. Pero vamos a seguir hablando de un conflicto que comenzó ayer. A propósito de que Manuel quería dormir las piezas de las mujeres y a Angélica no le pareció nada de bien. El conflicto continúa. Revisemos. Yo te dije de un comienzo que yo no quería que tú durmieras acá. Entonces... Si quieres dormir acá, bajo tu responsabilidad. Mi responsabilidad. Ya está. No te voy a dejar dormir. Angélica, Angélica. Mira, Angélica. Tú estás haciendo uso... ¿Quieres una guerra? ¿Quieres una guerra? Y no quiero guerra. No me voy a bajar tu nivel, por favor. Que es el conflicto de las mujeres. Pero como parece que es algo común en ti... Es un reality. Pero parece que como es algo común en ti que te gusta molestar a las mujeres... Me gusta molestar. Siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Ahí está la cámara. Habla con la cámara. Y está viendo. Señorita, cámara, para que vea. Esta es la habitación de las mujeres. Yo no estoy de acuerdo. Lo dije desde el comienzo que no estoy de acuerdo que él duerma acá. Porque no me parece... No porque no quiera que hayas hombres. Tal vez le voy a decir a otro. No hay problema. Pero es él. Por eso, entonces... El violento. Mi poquita eres tú, violenta. El violento. ¿Sabes qué pasa? Violento, violento. Mira, te estoy respetando. Te estoy hablando con toda la calma del mundo. ¿Sabes la diferencia cuál es? Que la gente sabe que no es violenta porque llevo años en reality y jamás he sido violento. Tú llevas años en reality. La violenta eres tú. Y acá, ¿qué has hecho? Búscame video. Acá, ¿qué has hecho? Has hecho nada. Eres peor que planta. Menos mal. Prefiero hacer planta que un ácaro. Peor que planta. Mi camita. Ah, mira, mira. Ay, que está mal, Dubio. Una semana en el sótano no se quejó. Y ahora que vienen las competencias y que tiene miedo de ir a la placa, le dio tanto dolor. Hablé con grandes hermanos y quería competir. Pobrecito. La próxima vez voy a competir. Encuentro de ti. Voy a ganarte. Prepárate, te voy a ganar. Pobre. Menos mal que hay gente que te gana siempre con ojos cerrados, también te gana. Ah, te has metido con una Michelle. Pobre. Ah, porque tenía que subir arriba porque la provecida quedaba dos semanas ahí. Y luego la tercera, y luego la cuarta, y la quinta también. Ojalá te ponen como competidora de verdad porque jamás vas a ganar. ¿En serio? Jamás vas a ganar. ¿Y tú crees que este realito se gana a través de competencias físicas? ¿A qué realito entró? Acá se gana a través del público. El público sabe la mentirosa que eres, la falsa que eres. Yo me quedo con eso porque el público, entre tú y yo, me va a apoyar a mí. No gente como tú. ¿Querés apostar? No gente como tú. ¿Cuánto apostamos? No voy a apostar con nada. No, pero si tú me estás desafiando. Apostemos. Apostemos premio final. Cúmprate quien sea. Yo aquí no tengo público. No, yo jamás me he comprado a gente. Jamás. Bueno, te regalo una plancha. Yo no necesito estarme mostrando como tú. Planta. Me encanta ser planta. Plantita. Me encanta. Rieguen el gomerito. Rieguen el gomero. ¿Cómo te dijeron? Amor propio, por favor. Yo tengo mucha mujer que regalar. El lo regalar. La gente se lo merece. Esperación, Carlin. Tú sola te quedarás a vivir en un monte. Vives en un monte. Capaz que entré acá a ser amigo de ustedes sobre todo. Yo jamás voy a ser una amiga. ¿Tú crees que yo entré acá a ser amigo? Espera, espera. Ay, por favor. En esta pieza hay ácaros. Por favor. Por favor. ¿Cuánto ácaro hay aquí? Por favor. Mira, un ácaro a la basura. Queda uno menos. Es que el ácaro eres tú. Plantita de gomero. Pobre. No tiene idea. Ya, parece que ellos no se caen tan bien. Bueno, esto también tiene una segunda parte un poco más adelante porque llegó el momento de revisar la competencia del líder. Vamos a conocer quién se queda con la inmunidad y con el liderazgo esta semana. Y esta prueba es realmente impactante. A mucha altura, más de 20 metros de altura, con un auto incluido. Veamos quién se queda con el liderazgo de la semana. Qué buena. Qué brutal. Queridos jugadores, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, me alegro. Muy bien, gracias, Patricio. Qué tal, bienvenidos a esta prueba del líder, probablemente una de las más impactantes y espectaculares que hemos vivido hasta ahora. ¿Cómo se sienten al ver la prueba? ¿Emocionados? Emocionados y nerviosos, me imagino. Yo también lo estaría, si fuera uno de ustedes. Pero hoy uno va a obtener la inmunidad y por ende consigo también la posibilidad de salvar a un compañero de la placa. ¿Están preparados? Sí. Muy bien. Entonces, quien haga el mejor tiempo se corona como el líder o la líder, digamos, de la semana. Les pido mucha atención a las reglas de Gran Hermano. En la pista de juegos, hallarán un automóvil colgado a 25 metros de altura. Jugarán de a uno a la vez y comenzarán el desafío dentro del auto. El objetivo será salir del auto, recolectar todos sus banderines y agarrar la llave que está colocada en el baúl, para luego volver al auto, colocar la llave y hacer sonar la sirena. El jugador que haya conseguido el mejor tiempo, se convertirá en el líder de la semana y se salvará de la nominación. ¿A qué me metí? ¿A qué me metí? Ya, hijo de tus banderas, vamos. ¡Mierda! ¡Wow! ¡Vamos con todo! ¿Estás listo? Yo creo que sí. La competencia comienza en 3, 2, 1, a jugar. Sale ya por la ventanilla, Chama. Debe tener su cuerpo totalmente fuera del auto para poder comenzar a sacar los banderines. Patricia está a 25 metros de altura. Logro clasificar a esta prueba debido a una actividad que ganó días previos. Debe subir al techo del auto y sacar 10 banderines rojos. Logra liberar el primero. Lo hace sin mayor dificultad, Chama. Lo hace sin mayor dificultad, Chama. No se anima a deslizarse por el auto en búsqueda del resto de los banderines. Logra sacar el segundo banderín. Libera el tercer banderín. Logra retirar el tercero. Vamos a ver cómo lo hace para retirar uno de los banderines más completos. Sin problemas, lo hace. No tengo idea. No tengo idea, dice Yuki. No sabe cómo alcanzar ese banderín. Ahora en el capó del auto. Saca el tercer banderín. El cuarto banderín. El quinto banderín. Y el cuarto banderín. Intenta con el pie. Al parecer lo va a lograr. Una técnica poco ortodoxa, pero al parecer le está dando resultado. A punto de defenderlo. No con las manos, sino que con el pie. Yuki logra liberar el banderín que con tanta dificultad debió remover del auto. Otro banderín más fuera. Y aquí le quedan también los banderines laterales. Hay dos banderines ubicados en la parte posterior y baja del auto. Bueno, ha pegado más fuerte. Quinto banderín también. Sexto banderín retirado. Séptimo banderín. Realmente impresionante la velocidad en que desarrolla esta prueba Pedro. Los últimos dos banderines. Libera el penúltimo, el último banderín. Y ahora debe dirigirse al maletero para sacar la llave. Y luego volver a ingresar al auto, dar contacto y hacer sonar la larga. Excelente ritmo de chama. Ya saca los diez banderines. Se dirige al maletero. Saca ya el último banderín, el décimo. Y que comienza a ingresar al vehículo. Muy bien, chicos. Una vez más, me corresponde felicitarlos a todos y a todas por sus agallas, por la valentía. Estaban a 25 metros de altura y todos terminaron la prueba. Así que un aplauso para ustedes, chicos. Los felicito. Y me imagino que ustedes ya están ansiosos y quieren conocer sus tiempos. Muy bien. ¿Quién más tardó en realizar la prueba con un tiempo de 11 minutos y 52 segundos? Fue... Yujuy. Igualmente te felicito, Yujuy. Gran prueba. Muy bien, muy bien, muy bien. Y quien le sigue con un tiempo de 7 minutos y 51 segundos es... Camila. Gran prueba en todo caso para ti también, Camila. Te felicito. Gracias. Y ahora sí, ya con un tiempo de 2 minutos y 36 segundos... Patricio. Eso. Bien, Patricio. Bien, Patricio. 2 minutos y 36 segundos para ti en esta prueba. Así que te felicito también. Y quien no opta por el liderazgo con 2 minutos y 22 segundos es... Felipe. Felipe, gran desempeño. Y ahora sí, entre Chama y Pedro está el o la líder de la semana. Desde ya, los felicito a ambos. Gracias. El mayor tiempo entre ustedes dos es de 1 minuto y 43 segundos. Y la otra persona obtuvo un tiempo de 1 minuto y 05 segundos. Sí. Muy breve. Muy, muy, muy parejos. 05. ¿Quién se consagra como líder esta semana es? Pedro. Pedro, muchas felicitaciones para ti. Una vez más, eres el líder, el inmune Cruz Verde y podrás salvar a alguno de tus compañeros en placa. Chama, a ti también te quiero felicitar. Y ahora sí, pueden regresar a la casa. Que les vaya muy bien, buen día. Gracias. A ustedes. Chau, chau. Chau, chicos. Impresionante la prueba y también impresionante el tiempo que hizo Pedro. 1 minuto 05 y se convierte nuevamente en el líder de la semana. Él ha sido varias veces líder. La verdad es que es excelente para las competencias. Este es su cuarto liderazgo y él se convierte en el inmune Cruz Verde de la semana. Así es que a la distancia, felicitaciones a Pedro. Va a tener además la posibilidad de salvar a un compañero de placa mañana en la noche de salvación. Bien. Y quiero contarte que este viernes te puedes llevar una apuesta gratis junto a Betano. Tienes que ingresar al sitio este viernes 30 de agosto entre las 12 y las 4 de la tarde. Dale participar a la promoción y puedes obtener 2.000 pesos para usuarios nuevos y antiguos. Esto es para todos. Betano, el juego comienza ahora. Grande, Betano. Ya. Y ahora sí, comenzamos con el proceso de nominación. Hoy es noche de nominación. Vamos a conocer la placa. Y para eso vamos a recordar el voto legado que nos entregó Antonia. La última eliminada de la casa. Aquí lo realizó el lunes en vivo y en directo. Veamos a quién le entregó su voto legado. Mi voto legado, le voy a dejar dos votos a Chama. Porque es una persona que en la casa no tiene compasión de nadie, no tiene empatía por nadie, no puede llegar a ninguna conversación ni ceder un punto con nadie en la casa. Así que me gustaría que ella fuera placa y a qué tanto el público parece que la quiere para que a ver si se va quizás otro jugador que esté en placa o quizás se dan cuenta realmente cómo es y la sacan a ella de la casa. Bien, el voto legado de Antonia fue para Chama. Y también les conté durante la semana que se realizó la espontánea. La hizo Camila Power. Recordemos por quién es voto. Ok, no se enojen. No, no. Camila, al confesionario. Ya, vos. ¡Aló! Hola, Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Tú ya hiciste la nominación espontánea. Sí. Necesito que permanezcas en el confesionario por algunos minutos. Le quiero dar tres votos a Patricio y dos a Cami. Creo que son dos personas que si se fuesen de la casa yo me sentiría muy cómoda. Personas que no son de frente, que si no hablan todo por detrás y cuando algo así sucede creo que no se puede avanzar en la convivencia. Habiendo dicho eso, yo tengo clarísimo que esta semana voy a caer en placa. Así que quería hacer un llamado. Así es que existe algún tipo de apoyo ahí poderoso que esta es la semana para darlo todo. Creo que, lo digo en broma y todo, pero de verdad, Power despertó. Estoy aquí ahora dándolo todo sin pensarlo dos veces y quiero puro quedarme. Así que quería pedir eso. Mucho aguante esta semanita y yo voy a hacer el resto, lo prometo. Es todo, gracias. Muchas gracias, gran hermano. Chau, chau. Adiós. Ya, aprovecha también de pasar su mensaje. Camila dice que está feliz y que quiere permanecer en la casa para que la apoyen, pero le entrega tres votos a Patricio y dos votos a Cami Andrade. Los tres votos de Patricio quedan inválidos, anulados, porque él ganó una dinámica que tenía de premio la inmunidad. Por lo tanto, esos votos no cuentan. Patricio está inmune, no puede ser votado hoy en la noche. Así que revisamos cómo queda la placa parcial. Está la placa Betano porque Betano siempre nos presenta los nominados de la semana. Dos votos para Chama, dos votos para Cami, dos jugadoras que han estado varias veces en placa. Con Betano, ustedes saben que el juego comienza ahora. Seguimos con las nominaciones en esta noche de nominación. Vota Íñigo, Linda y Pedro. Íñigo. Al confesionario. Ahora Íñigo, es tiempo de nominar. Difícil. Y le voy a entregar mis primeras dos votos a Cami Andrade. ¿Y los motivos? Más que nada por descarte. No tengo nada contra ella. Simplemente creo que es menos fuerte que Chama y Michelle. Así que, eso. Y mi voto restante se lo voy a entregar a Waldo. Porque siento que ha sido muy influenciado en sus pensamientos, en sus decisiones. Entonces, más que nada, también por descarte, como por un tirón de orejas, espero no se vaya a placa. Le voy a dar ese voto a Waldo. Así que, esos serían mis votos. Muchas gracias. Dale, máquina. Que tengas buen día. Linda, al confesionario. Hola. ¿Cómo estás, Linda? No te veo, pero igual me encanta escuchar tu voz. Muchas gracias, Linda. Es tiempo de nominar. Sí, la verdad que esta semana me ha costado más que todas las anteriores. He tenido más afinidad con muchas personas que antes no la tenía. Así que, mis votos son totalmente estratégicos. Mira, la verdad que con esta persona he compartido más. He tenido una buena convivencia con ella. Pero no, creo que estratégicamente, si fuera con alguno de mis amigos, creo que podrían tener como chance de ganar. Así que, mi primer voto es para la Cami Andrade. Y mi segundo voto es para Angélica. ¿Y los motivos? Motivos, porque creo que la persona que lleva menos semanas dentro de la casa ha compartido muy poco con todos. Y creo que por eso estoy votando. Es todo. Gracias. Gracias. Pedro, al confesionario. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Es tiempo de nominar. Mis primeros votos son para Angélica. Me molesta mucho como la forma de pelear. Se le comentaba a ella y nada, algo que me estresa cuando estamos en algún en vivo, alguna cosa y yo tengo que escuchar todos esos griterios. Y después, un voto por Íñigo. Nada, siento que nunca ayuda mucho con las cosas de la casa. De repente, siento también que busca demasiado al pato y eso nos hace sentir un poco incómodo por esas dos razones. Muchas gracias, Pedro. Listo. Ya, algunas particularidades de estos votos. Linda siempre ha votado por Cami Andrade. Siempre, en todas las placas, le ha dado dos votos a ella y esta no fue la excepción. Veamos cómo queda la placa con estos tres nuevos votos. Cami en la delantera con seis votos. Luego entra Angélica. Es su primera, la primera posibilidad de que la voten porque estuvo inmune dos semanas y aparentemente va a recibir votos esta noche. Ya tiene tres, Angélica, luego dos, Chama, Waldo, Íñigo, ambos al final de la placa con un voto. Todavía quedan muchos votos por delante. Vamos a ver cómo va cambiando la placa. Pero a continuación vamos a revisar qué pasó con este conflicto de Manuel y Angélica por dónde iba a dormir Manuel. Se enfrentaron bastante ayer, también hoy, pero llegaron a una resolución aparentemente pacífica. Veamos qué pasó. Mira, lo que me molestó fue lo que te dije, que no nos tomaste el parecer, ya, pero yo me sentí súper invadida y eso no me gustó. Yo tengo el derecho de estar aquí arriba. De estar en la pieza de hombres. No, 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 no hay disponibilidad, en la pieza de los hombres no hay disponibilidad de cama. Más allá de que estés enfermo o también otros compañeros están. Entonces, por eso, ya, te vas a quedar en la pieza, que se mantenga lo más respetuosamente posible. Tú sabes a mí, la chama, cómo es importante. Yo, todo lo que rodea a ella, negativo o positivo, yo estoy dentro, ¿sabes? Me afecta mucho si alguien la insulta, porque yo me siento de defenderla siempre. Bueno. Yo muchas veces digo, ¿por qué la tiene que insultar así? Tú la conoces de ahora, yo la conocí en otro lugar. Por eso, contigo no tengo problema, pero si tú continúas haciendo problema cuando yo esté con ella, encuentro que tienes que aprender a mantenerte al margen, como lo hacemos todos. Cuando tú la tratas de defender, ya no la defiendes. Lo que haces es agredirme, y eso queda mal para ti. Tú quieres cuidar de tu culo, yo cuido también la posición de otra persona. ¿Por qué quieres ser tan grosero? No soy grosero. No soy grosero, la grosera eres tú, porque me dice violento. Aquí dentro yo no me voy a meter nunca con nadie, ¿vale? Pero yo sé que cuando me atacan a ella... No, 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 es que quedemos claros, porque si te vas a empezar a meter nuevamente, ya vamos a empezar a tener problemas. Ya, no sé. Deja que los pleitos que yo tenga con ella, los solucione con ella. Tú después conversas con ella, pero no te metas en el momento. En el momento yo puedo no meterme. Es que por eso no te metas, porque ahí apareces como una persona violenta, porque tu forma de expresar las cosas es muy fuerte. Esta semana yo quiero que ella esté tranquila, está eso solo. Preocúpate por ti, yo quiero que tú te mejores. Ella se preocupa sola y yo me preocupo sola. Si nosotros tenemos un pleito, no quiero que te estén metiendo. Es tan simple como eso, si no, va a quedar la embarrada otra vez en la pieza. ¿Ya? Y eso no quiero que suceda. Ni por ti ni por mí, yo estoy tan enferma como tú. ¿Ya? Hasta que nos mejoremos. Ok, muchas gracias. A ti. It's going to be all right. Eso... Angelica. Chicos, tenéis que mandar a casa Angelica, que es solo un problema aquí dentro. Solo un problema. Se ve que va a caer en su juego. Jamás va a caer en su juego. No se ha dado cuenta que ya va a caer en el mío. No se lo esperan. Me tiene harto. Me tiene harto. Me tiene harto, dice Manuel. Y creo yo que lo que le planteaba Angelica es de sentido común. Le dice, no te metas en mis conflictos con Chama. Pero todos sabemos que eso es pedirle demasiado a Manuel. Vamos a ver qué sucede con la relación de ellos en el futuro. Pero en este momento vamos a ver cómo votaron Angélica, Manuel y Miguel. Manuel, al confesionario. ¡Wow! Hola, Manuel. Buenas tardes. Es tiempo de nominar. Siempre por las mismas motivaciones, porque no confío del todo. Creo que está jugando muy bien. Está haciendo un papel muy bueno, la verdad. Es una persona súper alegre, divertida, pero creo que está jugando, sí. Entonces, dos votos por Felipe. El otro voto es Camila Power. Siempre por las mismas más o menos razones, que la veo también ella muy jugadora, estratega. Porque me parece raro el acercamiento a Íñigo, porque el día anterior dijo a Pedro que no le gustaba nada. Entonces, me parece todo raro. Muy bien, gracias. Gracias. Angélica, al confesionario. Hola, Angélica. Es tiempo de nominar. Sí, la verdad es que, como creo que voy a ir nominada, voy a hacer esta nominación de una forma estratégica. Mis dos votos primero son para Manuel. Podría decir muchas cosas de él, pero insisto, esta vez es solo estrategia. Y mi otro voto es para Michelle, porque si ella va a placa, lo más probable es que Pedro la salve. Entonces, ya habría una persona menos en la placa que pensando en el público. Muy bien, recuerda que tu voto es secreto. Mis votos siempre van a ser secretos. Muy bien, es todo. Ya, gracias. Besos. Muchas gracias, Angélica. Miguel, al confesionario. Hola, Miguel. Buenas tardes. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Ahí voy. Me quitáis a todas las mujeres, macho. Es tiempo de nominar. Sé que siempre he votado por afinidad, pero ahora hay cierta parte, bueno, hay ciertas personas que quiero cubrir, de las cuales creo que nominan a esa persona, como es a Patricio. Voy a tirarle dos puntos a Camila Power y uno a Inigo, por el motivo de que yo con Patricio tengo una gran afinidad y creo que son como los responsables de que salga Patricio en placa. Y Patricio para mí es pieza fundamental y clave para también seguir yo aquí. Entonces, es el motivo. Es todo. Gracias. Gracias, amigo. Que se corte la aparición. Vamos. Me gusta porque empiezan las estrategias. Miguel quiere proteger a Pato de futuras placas y Angélica, por otro lado, está segura de que va a quedar en placa. Vamos a ver cómo evoluciona o cómo cambia esta placa parcial con estos nuevos votos. Atención. Cami sigue en primer lugar con seis puntos, luego Angélica con tres, empatada con Camila, ambas en el segundo lugar. Un poco más atrás, Chama y Felipe, Inigo y Manuel con dos votos cada uno y al final de la placa, Waldo y Michelle con un solo voto. Esta placa puede seguir cambiando muchas veces porque faltan muchos votos todavía en esta noche de nominación. Pero ahora vamos a ir a un momento emotivo y a un momento muy sensible que tiene que ver con uno de los favoritos de esta competencia, un jugador muy querido que es Yujuy. En esta oportunidad abrió su corazón y contó pasajes bien emocionantes de su vida, como por ejemplo el fallecimiento de su mamá, cómo emigró hasta Chile y un montón de otras cosas que realmente emocionaron a varios jugadores de la casa. Veamos. No, yo solo quiero ver a mi abuelita. Pero tu abuelita está en China, pues. Sí, pues yo dije, pues, si traes mi abuelita, el mejor del mundo es Realiti. Oh, qué lindo, ¿te imagináis? Me gustaría conocer a tu abuelita. ¿Tu abuela qué edad tiene de Jujuy? 83. Te manda un mensaje. Yo voy a llorar. No solo escucha su voz, voy a llorar. Yo no puedo tocar ese tema, de verdad. Yo no puedo tocar ese tema. Habla ese tema, yo no puedo. ¿Sabes por qué? Porque mi abuelito antes, como cuando, dos años atrás, antes, no me hablan nada. Sí, me aman mucho. Pero mensaje nada, te extraño, nada eso. Pero año pasado empezó, Jujuy, yo con tu abuelito te extrañamos. Cuando mi cumpleaños me cantan en videollamados. Yo decía con mi abuelito. Yo dije, yo quería escuchar otra vez, otra vez, ven, 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 viejito, ven. Yo decía, ¿cuál ha sido? Hay una palabra mía, ese me, 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 me choca. Yo como mi abuelita estaba en, yo como tuve Covid, muy enfermera, casi se va. mi mamá me dijo una palabra como el juez aprovechas aprovechas tus abuelitos todavía vivos de lo más saber lo hago acompañado de lo más de la oportunidad de estar con ellos yo aquí lo cumple pasaje año pasado y cuando te dijo eso yo solo tengo cuatro familias abuelitos mami y mi hermana nadie más otro una cosa yo me da fe como mi mamá falleció no hablo nada conmigo ese día yo acompañé a mi mamá hasta las 9 hasta las 9 10 eso cambia mi mamí y yo voy a dormir descansa y último es última palabra del juez dijo el juez quiero comer santilla y yo fui afuera un lugar con presa santilla pica listo y dijo yo no quiero más allá ok yo quiero dormir ya mi mamá ya vas a dormir si no sé si yo voy a llamar a mami cámbiame sobre eso yo otro día estoy estaba durmiendo así mi mamá me llamó a como está al juez ven hospital a tira 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 qué pasó bien yo no pienso murió no pienso murió llegó a llegué allí abuelitos a mamá mía y unos otros amigos ahí y si mi mamá murió yo toca su mano fría está duro no alcanzaste no cosa habla nada así yo te no tengo nada foto con mi mamá ni una ni una ese me da cuesta gacha y no tengo nada foto sólo una foto de dos fotos de cuando yo cono como tres años con mi con mi con mi mamá pero mi mamá igual que yo la misma cara la misma cara un emotivo momento en que él compartió parte de su historia y las razones por las que se vino desde china hasta chile una vez que falleció su mamá vamos a ver cómo vota yujuy en las siguientes imágenes también cami y patricio pongan mucha atención porque a la vuelta les cuento del comunicado de gran hermano veamos estas votaciones yujuy al confesionario hola cómo estás hola cómo estás bien gracias es tiempo de nominar voy a nominar a esa persona porque el mayor tiempo está solita no quiero compartir actividad comer casi nada viene para supongo el perea sucio no sé y me siento un poco fome primero voto para la angélica se cuenta nomina voy a no tenemos nada problema pero ella sí tiene mucho problema con otros chiquillos un voto para camina paura y allí voy muchas gracias gracias cami al confesionario escúchame estoy nerviosa hola cami cómo estás hola big bien y tú muy bien gracias que bueno cami es tiempo de nominar si voy bueno mis primeros dos votos ten en relación con una persona que la verdad sobre todo el último tiempo no estoy creyendo mucho diría que es como un poco chocera y creo que también un poco oportunista ha dejado un poco claro que le gusta como acaparar en la cámara una imponerse ante la opinión de los demás me parece súper confrontacional en momentos en donde a veces ni siquiera se requiere serlo y son para camila y mi segundo voto le voy a dar este voto a esta persona porque la verdad hasta hace un rato atrás me me enteré como de un comentario que tiró respecto de mí cuando esa persona siempre se ha manifestado en muy buena onda conmigo me llamó la atención y por esa incongruencia le voy a dar un voto a felipe por primera vez creo que votó por él es todo gracias gracias a ti cariño a todos muchas gracias por el apoyo chao a patricio al confesionario hola vi cómo estás muy bien gracias es tiempo de nominar le doy dos votos a íñigo cierto porque hay muchas cosas que a mí no me gustan de él como el trato en general por ende a mí me cae muy mal no me gusta el trato que tiene hacia las mujeres tampoco así que íñigo mis primeros dos votos y el otro voto es por afinidad siento que no hemos ido pudiendo podemos tener como una buena comunicación pero aún así hay muchas cosas de ella que veo y que no me gustan que obviamente hay cosas que yo no no le creo cierto y tengo menos afinidad con ella que con todo el resto de la casa cierto que la otra persona que es camina power es todo gracias besitos a algunos votan por afinidad otros por esta estrategia y veamos cómo cambia la placa betano porque betano nos presenta los nominados de la semana así está la placa hasta ahora y así cambió con estos tres votos y camina power pasa a primer lugar con siete votos en contra camila andrade queda en segundo lugar con seis votos angélica cinco luego íñigo con cuatro votos felipe con tres y más atrás chama y manuel ambos con dos votos waldo y michelle con un voto si cerráramos la placa quedaría hasta un dos tres cuatro hasta felipe camila camila angélica íñigo y felipe quedarían en placa pero esta placa no todavía puede cambiar esta placa betano porque con betano el juego comienza ahora y yo les dije que había comunicado de gran hermano no me lo van a creer de sí de nuevo te lo prometo y el comunicado el comunicado de gran hermano puede cambiar la placa veamos estas imágenes y a la vuelta les cuento de qué se comunicado sí elimina esta persona para seguir la profecía que dijo angélica que son los que deberán ir a placa contigo mira placa abro inmediatamente el comunicado de gran hermano hay voto cantado escucha parece que patricio no aprende le ha pasado varias veces a propósito de complot en otras oportunidades se le han anulado votos pero en esta oportunidad en la actividad de las fotos que fue antes de la del día de nominación antes de conocer la placa él abiertamente manifiesta una intención de voto que es justamente lo que significa hay voto cantado manifiesta la intención de voto contra íñigo y luego vota contra íñigo por lo tanto los dos votos que le entrega a íñigo se anulan veamos cómo queda la placa con esta anulación de votos íñigo pierde dos votos por lo tanto pasa a quinto lugar empatado con chama y con manuel y felipe queda en cuarto lugar con tres votos vamos a ver qué pasa más adelante porque todavía quedan muchos votos por delante vamos con la siguiente nota que tiene que ver con manuel y chama escuchen bien porque hablaron de michelle sobre todo manuel no dijo cosas muy bonitas de michelle veamos bueno chicos que tenía una serie de dificultades no voten sus votos de la basura conmigo esta semana Pedro te tengo una música sálvame de una canción sálvame del sótano si la gente es tonta porque la mayoría pueden caer en su juego sabes quiere decir que estos votos que van a la basura como ya he dicho que si la van a votar van a la basura porque Pedro la va a salvar la gente lo puede creer lo puede creer estos votos van hacia hacia ti hacia mí entonces yo pienso estas cosas porque yo no te había calculado en esta placa esta vez porque había calculado la camión drive la misión creo que tampoco lo has pensado todo esto en este momento porque luego veo que todo bien con ella tú te das cuenta que ella se para su culo antes que el tuyo a mí me cuesta sabes a mí me cuesta y si es lo que ella dice al final la gente se lo cree o la gente manipula la gente yo no tengo nada que ver yo tampoco tengo por qué odiarla o molestarme yo he dicho algo así porque tú estás molesto y yo no tengo nada que ver con eso simplemente tienes cuidado a esto cuídate porque le has dicho tú que ya ya te has decepcionado una vez ¿qué hago? o sea ¿cómo me cuido? ¿qué hago? ¿qué hago? es que me vuelves loca vale entonces ya está Ale Ale no te quiero volver loca te lo juro sí me vuelves loca vale todo lo que mira todo lo que es ya me lo guardo todo por mí necesito tu cita dismalte si tú me ayudas ayúdame por ti no sé dónde estás marica lo busco porque como hice mi maleta no sé si está aquí lo que pasa es esto y no puedo no puedo estar así ¿sabes? no puedo estar así yo simplemente ves la cago otra vez no puedo no puedo estar así me tengo alejado más lejos ya está yo no puedo Manuel manejar porque yo sé que no eres tonta Manuel sí pero yo no puedo manejar lo que dice la gente ya lo sé no Manuel el hecho de manejar lo que dice la gente simplemente escuchar yo entiendo las cosas si escucho a ti no te gustaría que yo estuviera con mi chico a veces siento eso no, 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 no es verdad esto aceptamos a las personas como son o no las aceptamos mira me estás achetando tú a mí que yo soy un desastre me estás achetando por eso te quiero decir la acepto y la quiero y la amo como es el día de mañana si ella me mete un cuchillo lloraré, me sentiré mal y seguiré mi camino escúchame Manuel la acepto y la quiero como es eso le dice Chama de Michelle y Manuel insiste en decirle a Chama que tiene que desconfiar de Michelle vamos a ver qué pasa acá porque ambos son hasta ahora miembros de la familia Tamagotchi pero las cosas no están muy bien entre todos los miembros atención con lo que les quiero decir les quiero hacer una pregunta en realidad a todos ustedes que nos están mirando a esta hora de la noche ¿cómo disfrutas tus tritón? ¿te gustan de vainilla, de chocolate, de naranja, frutilla, limón o choco white? ¿te gustan con tapa, sin tapa, solo crema, solo tapa? ¿te gustan en su formato clásico o bañadas con cereales, helados? aprovecha y disfrútalas a tu manera con tritón disfruta como tú quieras, son todas ricas de Nestlé por supuesto y este fin de semana tengo junta con amigas y yo no quiero perderme de nada ninguna conversación, ninguna copucha y por lo mismo les invité a mi casa y les dije queridas amigas, yo no voy a cocinar voy a pedir promos deliciosas en pedidos ya con 40% de descuento en sushi, hamburguesas, ensaladas, pizzas, de todo descarga tú también pedidos ya y prefiere pedir y así disfrutas de tu culpa vamos a la pausa, a la vuelta seguimos con las nominaciones de los jugadores que faltan y conocemos la placa definitiva en esta séptima semana de Gran Hermano vamos en las fiestas patrias y comer bien se hace tan difícil pero Diana, deja las excusas y anímate con una rica ensalada de habas, arvejas, de madera de verduras y nuestro chocolate de chile perfecto como acompañamiento en el azar toda la razón descubre todas las soluciones y complementos para celebrar este 18 con Minuto Verde rico, práctico y bien súmate a comer mejor con Minuto Verde y quiero hablarte de las ofertas re buenas y reconvenientes de Cruz Verde atentos socios del club porque hay un 60% de descuento de la segunda unidad de todo termocosmética en marcas adheridas y un 40% de descuento en pañales infantiles, pampers, baby sec, haggis y bubu Cruz Verde es la farmacia de los precios bajos y te quiero hacer una pregunta ¿te gustan las sorpresas en Gran Hermano? sorpréndete también con estas zapatillas Nike Kurt que bajaron de 92.990 pesos a 55.990 porque empezó la Black Week de Mercado Libre con hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en tecnología, en moda y también en hogar entra a la app y aprovecha las mejores ofertas ya continuamos en la noche de nominaciones es el turno de votar de Miguel, no de Chama, Michelle y Felipe ahí sí Michelle al confesionario hola Michelle ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien, gracias es tiempo de nominar ya primero que todo quería disculparme con la familia de la linda espero que no me odien por lo que pasó ya hablé con ella, está todo bien pero igual sentía que debía pedir unas disculpas a la familia de la linda por todo lo que ocurrió esos últimos días avanzando quiero dar dos votos para Íñigo siento que la Power lo está utilizando para sus beneficios su estrategia desesperada de permanecer en la casa siento que ella no es buena compañía para él porque entiendo que él es un niño arrebatado pero se ve en el fondo que igual es como buena persona entonces pero necesito que tenga muchos de ellos en la placa entonces va dos para Íñigo y un voto va para Camila Power que sí manifiesto mis deseos enormes de que si ella caiga en placa por favor que mis tamagotches me ayuden a sacarla de acá siento que ella no merece estar aquí que tiene que seguir con ese juego sucio afuera, allá y eso muy bien muchas gracias Michelle hasta luego adiós Chamba al confesionario al confesionario bueno mis votos van a ser dos para Camila Power siento que se ha salvado por sus amigos por sus compañeros por el juego de liderazgo pero no por por el público quiero ver qué tal le va así que hay en placa y uno este uno para Felipe muy bien ¿motivos? bueno no tengo muy buena relación con él tipo ahora trato de que sea algo cordial pero pero bueno de la gente que está prefiero que se vaya gracias Chama gracias hasta luego gracias Chama Felipe al confesionario todo hola hola ¿cómo estás Felipe? bien y tú bien gracias es tu momento para nominar ya mi primera mi primera nominada creo que está clara con una tónica de todas las semanas creo que esta semana sí ha estado más más piola más tranquila pero no porque haya cambiado de actitud esta semana voy a pensar con lo contrario mi primer voto es para Chama de Alexandra mi segundo voto está súper difícil porque creo que Camila Power se va a ir y le voy a dar un voto a gente que no he votado en el pasado o que no ha estado en placa en este caso sería Waldo no creo que se vaya en placa él me cae súper bien pero bueno no estoy de acuerdo con que haya votado Antonia en la semana pasada y Antonia se terminó yendo entonces no es nada venganza ni nada pero es para que ocupe ese espacio ¿ya? muchas gracias Felipe gracias a ti hasta luego ya veamos como queda la placa parcial solo nos queda un jugador por votar que es Waldo pero veamos como queda la placa parcial con estos tres votos que acabamos de ver así queda Camila en primer lugar con muchos votos 10 votos separada Arto Cami Andrade con 6 votos luego viene Angélica con 5 votos Íñigo Felipe y Chama estos tres jugadores con 4 votos y más atrás Waldo y Manuel con 2 y Michelle con 1 por lo tanto si cerráramos la placa ahora quedaría las dos Camilas Angélica Íñigo Felipe y Chama hasta aquí quedaría la placa vamos a ver si cambia con el último jugador que tiene que votar que ya lo vamos a revisar pero antes vamos a hablar de este jugador vamos a hablar de Waldo porque Carlin ingresó ayer en el congelado a la casa y le mandó un mensaje a Waldo le dijo Waldo enójate más enójate eso le quedó dando vuelta lo conversó con Angélica y ella le entregó otros consejos veamos lo que le dijo ¡Hola! enójate enójate mierda enójate saca a tu otro lado enójate enójate haz las weas como son porque te está diciendo que tenga que sacar carácter estos weones dejen de de manipularte ¿está ahí? chéo así como digo yo no quiero ser parte ninguna que hay que pagar sí pero lo que te dije va a llegar un momento Waldo en que inevitablemente vas a tener que ser parte de un bando por ejemplo yo no soy parte de un bando pero yo me acerco más al bando de los NN ¿está ahí? porque yo no estoy ni ahí con estos weones pero conviene acercarse a ese hombre de bando piensa que cuando se haya ido todo este resto cuando se haya ido Camila cuando se haya ido Ñigo ¿a quién van a nominar? a Yujuy no lo van a nominar claro podría yo quedarme hasta el último pero siempre voy a ser el último en irme no vas a quedarte hasta el último porque te van a nominar entonces ahí es donde tienes que pero yo siempre veo lo mismo porque hay un famoso y el hombre que siempre se va de un hielo que a mí me den ganas de hacerle las alineas pero pero tienes que hacerlo tienes que hacerlo así como cuando tú dices me empodero y algo me molesta y lo digo afuera acá tienes que ser igual sí Iván le molestó y al entrar igual le dijo a la cama al entrar le dijo a ti no te voy a decir nada no te voy a decir nada a mí me cae bien ella así la otra me molesta su actitud de víctima que se hace de de mosquita muerta porque hasta el día de hoy ella no yo no cometí ningún error mira de hecho cuando tú conversas con ella toca el tema del pololo para que hable por ejemplo si empiezan a hablar de la pareja tú dirás ya pero ¿y cómo conoces la pareja? ¿cuánto tiempo llevan? saca carácter pero es que yo digo ¿para qué preguntar esas cargas? yo sé que parece que estaba metida en el manso forro pero sí porque ella entró acá mira ella no entró por nada más que por ser la amante de el esposo de la Carlita Jara ¿qué es lo que hemos visto de ella? que es una mosca muerta que es una falsa porque yo les dije que estaban siendo fobia que estaban dejándose manipular por todo lo otro y como que abrieron los ojos y a mí me gustó pero por ejemplo Felipe es igual que Patricio Felipe anda para allá y para acá dijo tampoco estoy de acuerdo con la hueá de los grupos yo no tengo grupo acá por más que me llegue bien con los timblantes mantente como te has mantenido solamente con carácter que ahí te falta los guasos vamos a la pelea yo allá afuera soy así oiga si yo allá afuera soy más conflictivo o sea no conflictivo pero soy morro niña ¿ya qué te importa cómo ve a la gente si la gente lo que espera lo primero que uno piensa es que como que aún van a ver niña vas a ir cagando eso es lo que yo pienso no deja de tener miedo Waldo mira tú te vas a ir cagando si no sacas carácter que fue lo que te han dicho todo tienes que sacar carácter afuera soy realiñado dijo Waldo vamos a ver si saca más carácter porque por este consejo de Angélica falta solo la votación de Waldo vamos a ver si cambia en algo la placa les adelanto en realidad les adelanto al tiro mejor que sí la cambia veamos como Waldo al confesionario hola hermano hola Waldo ¿cómo estás? bien ¿y usted? bien Waldo muchas gracias es tiempo de nominar ya voy a seguir como en la misma línea que venía no va a ver si creo que cada vez se vuelven menos las opciones de votar entonces está más la posibilidad que uno pueda caer a placa y lamentablemente hay que salvar así que voy a votar dos votos por Íñigo y el otro voto va a ser por una persona que lo hallo de alguna manera un poco falso para su juego no sé qué tendrá porque por ejemplo había una situación que me habló mal de una persona y al otro día estaba hablando con ella normal como jodido la risa como que nada hubiese pasado así que para mí este voto es para el segundo voto es para Felipe muchas gracias que tengas buen día gracias a mi hermano decisivo ese voto que le entregó a Felipe miren así está la placa ahora Íñigo Felipe y Chama están empatados con cuatro votos por lo tanto los tres estarían en placa antes del voto de Waldo pero ahora con los votos de Waldo quedó así la placa cambia la placa porque Íñigo obtiene dos votos más Felipe uno por lo tanto Felipe desempata con Chama y Chama queda fuera de la placa queda Camila Cami Íñigo Angélica y Felipe ellos entran en placa Chama queda fuera gracias a la votación de Waldo porque aquí nadie sabe para quién trabaja porque Betano nos presenta a los nominados de la semana esta es la placa definitiva la séptima placa de gran hermano Camila Cami Íñigo Angélica y Felipe con Betano el juego comienza ahora y les digo oficialmente que abrimos las votaciones y ustedes ya pueden empezar a votar para eliminar escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla o mandando el nombre de su eliminado al 3331 el domingo uno de estos cinco jugadores va a dejar la casa de gran hermano y se va a convertir en el séptimo eliminado de la competencia vamos a la casa vamos si no te gusta físicamente no la pregunta que te hizo a ti hello muy buenas noches hello salí ay entré oye como están alcancé a escuchar algo una pregunta y me quedé metida de que estaban hablando michelle nada cambio de tema compro ay no me quieres contar no porque no somos sapos batería mala compro ah ya ok respetable creo que falta Waldo ahí no los veo a todos pero creo que Waldo está ahí ausente para que lo llamemos ¿dónde estará? se está arreglando para ti Waldo se está arreglando para ti Diana ¿para mí? sí con un look no necesita no necesita arreglarse está siempre bien oye mientras tanto mientras Waldo viene hasta acá quería escuchar cómo han sido estas 24 horas casi ya sin Iván fue una noche súper emotiva ayer la verdad es que estaban todos súper afectados por la partida de Iván se nota que dejó una huella importante en la casa y quería saber cómo han estado hoy día primer día con la ausencia de Iván un poquito la casa callada o sea él siempre da alegría se escuchaba su voz la música bailaba te conversaba y eso es como que se siente que su voz está como que más callada la casa por lo menos de mi parte más callada más callada la casa menos alegre yo tengo tengo la sensación que Iván era muy cercano a todos en realidad como que él siempre dejaba alguna parte porcentaje de su día para comunicarse con todos como que no pertenecía a un grupo en particular y eso fue lo lindo de su partida ayer porque estaban todos muy afectados Miguel estabas diciendo algo si el grupo satélite y era el el presidente grupo satélite lo forma ah ya él era solo en ese satélite o alguien más pertenecía a ese satélite Pedro Guaso Yuhu y yo ¿cómo? ¿tú también eres del grupo satélite? sí porque todos los problemas giran alrededor de nuestra yo pensé que ustedes estaban como ya ok ya entiendo Yuhu y tú también estabas muy afectado ayer sí habla conmigo sí tú también estabas muy afectado y te vi llorar ayer buenas noches ah sí de verdad todos los días escucha buenas noches Diana es que todos los días hablamos es que Iván tiene mucha energía con todos chiquillos así que sí hoy me siento que por ejemplo el sótano de verdad ahora muy silencio muy tranquilo así que falta una persona como Iván sí voy a hacer ah me voy a hacer permita oye ¿y qué les pareció el congelado de Carlin? ¿le gustó que fuera Carlin a verlo o no? sí no saludó a su novio Felipe imagínese ¿qué tal? ¿no te saludó Felipe? no sí le faltó tirarme en el cubo te esperaba mejor venga sí un saludo mejor sí pero te esperabas te esperabas otro tipo de saludo más efusivo me esperaba un saludo de alguna expresión o odio o amor o algún agua pero no pasé como si fuese ni fu ni fa no te dijo nada yo tengo la sensación me dijo me dijo sigue así y me dio un beso y se fue y a todos le habló como cinco minutos bueno no dijo nada y no me reconoció dijo entró a la pieza y estábamos todos durmiendo dijo están durmiendo saludó a Líñigo y de ahí miró y dijo ¿y quién es ese? y me dice Feli me dice Feli sigue así me dio un beso y se fue ya bueno parece que parece que nos dejaste muchas huellas y entonces te faltó tiempo no sé cero pero eso es bueno cero huella de carbono cero huella de carbono oye y es verdad que tú llevabas hartos días usando el polerón de ella no, no, no hay que hay que aclarar que el polerón es mío yo se lo presté yo se lo presté como el segundo capítulo y nunca me lo volvió que es distinto ya pero sí ocupaba porque quisieras recordarla no, ya no ya estamos enojados nos peleamos terrible brígido oye pero es que tal vez tuvo poco tenía poco tiempo y tal vez quería decir muchas cosas no sé no la quiero justificar pero bueno tú verás cuando salga mejor no, nos vamos a pelear así muy brígido ya pero para qué ya y la visita de la señora de Iván llegó como una especie de huracán Titi ¿no? la mejor llegada de esta la mejor visita ¿alguien quiere comentar algo de Titi? ¿qué? igual que Iván súper energética linda súper a mí me pareció una visita que trajo alegría bueno se llevó a Iván eso fue lo único malo pero pero al final fue muy linda su visita o sea Iván siempre nos dijo para las personas que no la conocían que ella tenía mucha personalidad y se hizo notar o sea ella ya tenía una belleza muy particular y eso ya llamó la atención yo creo y desde ahí su personalidad nada dice lo que piensa Iván siempre nos comentaba eso dice lo que piensa también entregó mensajes súper positivos fue súper directa yo creo que para ella tampoco tiene que haber sido fácil porque las personas al ingresar acá por primera vez se dan cuenta que está lleno de micrófonos de cámara se pueden poner nerviosos de hecho dijo en un minuto como se me quedaron los regalos en el hotel y yo creo que es parte del nerviosismo también de quien viene a visitar acá por primera vez entonces nada la verdad les aprovecho a mandar un beso un saludo cariñoso a los dos y desearles que ojalá lo estén pasando bomba y disfrutando también de su hijo en conjunto coreano beso y abrazo entonces Pato estás haciendo el corazón coreano o solamente querías hablar me salió medio taiwanés pero con mucho amor Diana yo quería sí 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 lo mismo un poco reforzar lo que decían acá lo mismo fue muy linda su visita porque vino aquí a contagiar con su belleza simpatía alegría sin querer nos llevó al potro pero bueno aquí estamos lo hemos extrañado y estamos muy a la vez muy felices por ellos dos en el fondo así que que estén felices no más se nos llevó a Iván se nos llevó al potro nos vamos a ser más congelados parece para que no se vaya nadie más no dale nomás ya bueno hoy es noche de nominación ustedes lo saben han estado votando durante todo el día llegó el momento de conocer quienes de ustedes van a conformar esta que es la séptima placa de la competencia quienes no están en placa porque ustedes lo saben están inmunes es patricio que ganó la actividad de la foto por lo tanto sabemos que él no está en placa y también pedro nuevamente líder cuarta vez pedro felicitaciones eres como imbatible que comes como lo haces muchas gracias pero también quería destacar hoy día a la chama que estuvo ahí muy muy bien así que se lleva los aplausos muy cerca oye muy cerca chama efectivamente te pasaste también bueno todos todos los jugadores que se enfrentaron en esta prueba era una prueba bien impactante de verla nomás yo ya ahí me da como vértigo felicitaciones a todos pero claro especialmente también a ti chama que estuviste muy muy cerca de pedro gracias tal vez no es tan imbatible no bueno pero veremos que pasa la próxima semana casi casi vamos por la próxima ya con las felicitaciones de pedro les cuento espérame un segundo el paréntesis da la vuelta vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos con ese paréntesis también y vamos a conocer la placa vamos y volvemos sigues a gran hermano pero aún no espías la casa 24-7 entonces apúrate porque todavía quedan tres días para ver a los participantes las 24 horas completamente gratis regístrate en directvla.com y mira todo lo que pasa en la casa sin costo hasta este sábado 31 de agosto todo esto y mucho más solo con directv y digo volvemos a la casa si volvemos a la casa porque es noche de nominación vamos a contarles quienes están en placa en esta séptima placa de la competencia ya estoy de regreso creo que Pedro tú querías decir algo ¿no? antes de la pausa que justo estamos hablando de la prueba a ver si me dejan competir de nuevo la próxima semana ah ya pero sin posibilidad de convertirte en líder pero quieres competir por deporte por deporte si yo te digo al tiro que si me la juego eso gracias me la juego que si muchas gracias ya oye pero te jugaste por una aspiradora y no pasó nada con la aspiradora no después me retracté te acuerdas que le expliqué que me dijeron que no porque el ruido impide que ustedes escuchan mientras hablan y entonces interviene con la comunicación podrían traer una esperancita Diana una esperancita de esas que dan vuelta sola alguna otra cosa más algún pedido de provincia algo más lechuga nos falta lechuga ya mira la escoba y la pala es muy buena también y además sirve para que uno haga ejercicio ya vamos vamos a conocer la placa y comenzamos con Manuel hola Manuel hola Diana chau buenas noches chau chau buenas noches buenas noches buenas noches qué crees que pasó contigo esta semana estás en placa o no no me gusta esa seguridad muy seguro era eronía pero pero no ah ya no con cara de sí veamos te cuento el tiro tus compañeros decidieron que esta semana tú no estás en placa Manuel me tengo lesionado otra vez mejor qué te parece qué te parece de verdad pensabas que estabas en placa o no no bueno puede ser pero no sé si es por la lesión que estuve entonces tampoco no quiero tampoco que no me han votado por la lesión que estuve me gustaría que puede ser si me querían votar puede ser no lo sabemos no lo sé bueno yo me quedo con esto me quedo con esto quédate con que no estás y que vas a estar en esa casa al menos una semana más felicitaciones gracias gracias y cómo estás de tu lesión a todo esto estás mejor es que estoy con la pastilla soy feliz la pastilla me están dando pastillas raras no sé qué son pastillas muy raras bendita pastillas sí porque a veces hay que tomársela he dormido todo el día y me han dejado Pedro la culpa es de Pedro porque me ha dejado dormir en la piscina y no me ha despertado porque bueno justamente la competencia era más importante aprovecha de descansar entonces sí sí estoy bien gracias es que la pastilla me está la pastilla me vuelve loco voy a averiguar cuál pastilla se trata porque estoy durmiendo muy poco es de la felicidad no me haría nada de mal a mí ya continuemos nos ponemos serios porque es noche de nominación y vamos con Cami buenas noches Cami hola Diana ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? bien bien sin pastilla no es muy bueno eso me gustaría estar en la dimensión de Emanuel por rato en la casa y si creo que estoy en placa sí siempre creo que estoy en placa ya sería la séptima vez creo o sexta prefiero pensar esta es la séptima placa para mí sería una sexta vez claro tú has estado cinco veces en placa veamos qué pasó esta semana veamos qué pasó esta semana entonces por decisión de tus compañeros Cami esta semana tú sí estás en placa nuevamente es tu sexta placa bueno creo que tienes el récord hasta ahora porque has estado en casi todas las placas y ya te lo tomas con humor parece sí 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 lo que pasa es que aparte me da risa porque igual no me dice ya la piérdete una me dice como ya qué onda y no es culpa mía o a lo mejor sí y me encantaría saberlo pero pero sí me lo tengo que tomar con humor o sea ya a esta altura al principio como que claro era más impactante no deja de ser importante no deja de ser importante obvio pero prefiero tomármelo más chill más relajada no me queda que otra que tener una actitud positiva a dejar sin amor platónico aquí no como eso también es tomar platónico la camis como también no ella es po ella me gusta yo soy la verdad la oficial la oficial porque acuérdate acuérdate nuestras gemelas abello la carina y ahora la camis no hay la carlid y la judía y todas y tú también diana no pero yo también sí tú también pero pero y patricia te sirven todas las micro es que hay Waldo para todas pues es importante tengo harto cariño ya no voy a discutir eso te creo te creo que Waldo para todas ya Cami mucha suerte para enfrentar esta tu sexta placa gracias diana de la competencia un abrazo gracias vamos que se puede eso seguimos con el que alcanza para todas ah que es cool Waldo hola diana buenas noches ahora sí me saludé recién muy buenas noches ¿tú crees que has estado en placa? o sea que vas a estar en esta placa o no sí diana yo creo que sí creo que por ciertas razones sí puedo estar en placa por como se dice nunca me mojo el potito nunca doy mi opinión me parece que algunas personas pueden haber votado por eso por mí o por cualquier otra cosa ¿tú sientes que nunca te moja el potito? no ni tanto así que puta no me meto en weá yo pues es la verdad no me meto en weá y cuando doy mi opinión es por algo que valga también pues si uno no sabe en qué batalla estar pues no estar peleando por naranja o cigarro no me meto en ese tipo de drama ¿me entiendes? pero puta ¿alguien te ha hecho saber que te debieras mojar el potito? sí ¿a alguien le molesta crees tú? no sé si le molesta pero sí he conversado con esas personas y me lo han dicho a la cara y igual es importante igual es importante que le diga las cosas a la cara a uno y poderlo conversar como adultos que somos aquí todos ya somos viejitos ya si no hay ningún cabrón chico entonces no me enojo yo así aquí está buen juego no hay que enojarse aquí voy a vivir la bonita experiencia y eso es una buena filosofía esa vivir la experiencia bueno te cuento el tiro Pogualdo tus compañeros decidieron que esta semana tú no estás en placa felicitaciones a celebrar y a sonreír retiro lo dicho retiro lo dicho retiro retiro lo dicho ya ahora ¿viste? a veces uno se preocupa con las puras no es que normalmente me hago con un vaso de agua así es la huevonura que tengo ya no se hago quemar en un vaso de agua ya vamos continuamos con Íñigo buenas noches Íñigo hola Diana hola Diana ¿cómo estás? bien mejor ¿y tú? ¿tu salud está bien? sí ¿lo estuviste bien preocupado un día? sí sí estoy bien ya tengo mejor tomando medicamentos y todo así que se te ve bien se te ve con buen selma blante se te ve sano me alegro mucho ya ¿qué crees que pasó contigo esta semana? siempre está la posibilidad yo creo que sí puedo ir a placa así que eso si me toca ir a placa competir mañana jueves no competí esta semana así que me gustaría competir y nada enfrentarlo con la mejor como siempre bien te cuento que tus compañeros Íñigo decidieron que esta semana tú te lo cuento a la vuelta de la paz revisemos una vez más la placa definitiva es la placa Betano porque Betano nos presenta los nominados de la semana y estos jugadores deberán enfrentar la votación popular Camila Cami Íñigo Angélica y Felipe con Betano el juego comienza ahora las votaciones están totalmente abiertas ustedes ya pueden votar por su eliminado al 3-3-3-1 o escaneando el código QR que está en pantalla 5 jugadores en placa mañana jornada de salvación y luego el domingo conoceremos al séptimo eliminado de Gran Hermano vamos a la casa ya estoy de vuelta ya habíamos quedado pendientes con Íñigo sí ¿listo? sí, listo siempre muy bien tus compañeros Íñigo decidieron que esta semana tú sí, estás en placa ¿es tu segunda placa? sí ¿cómo te tomas esta decisión de tus compañeros? tranquilo solo al igual que la placa pasada que nos pasó yo no voy a cambiar yo voy a seguir siendo el mismo solo que me gustaría si a alguien le nace acercarse a contarme sus votos sus motivos para poder mejorar me gustaría pero no voy a cambiar con nadie siento que soy como soy acá así que si eso me lleva a placa quizás algo tengo que mejorar pero eso que me gustaría que si alguien se quiera acercar a contarme las razones del voto si no es por descarte claramente que me lo diga pero me lo tomo de buena manera esto es un juego así que es parte del juego vivirlo y mañana con todo a competir por la salvación ya o sea te gustaría que tus compañeros que te votaron te dijeran por qué o sea claro que se acercaran a ti obviamente tampoco voy a andar preguntando uno por uno oye si me votaste o no como algunos lo hacen así que nada si a alguien le nace acercarse y contarme las razones obviamente lo voy a valorar como yo siempre lo hago porque yo siempre cuando voto me acerco y cuento la mayoría de las veces y que que cosa tuya o que actitud tuya Inigo crees que tal vez molesta a tu compañero quizás que soy impulsivo yo sé que soy impulsivo acá en la casa a veces puedo llegar a decir cosas que no son que no me parecen y quizás no de buena forma pero más que eso no sé qué es lo que pueda molestar quizás el orden no sé bueno la invitación está abierta entonces para que sus compañeros te cuenten si es que así lo deseen nadie está obligado a hacerlo por supuesto pero si alguien quiere bienvenido sea Inigo está esperando ahí los motivos ya Inigo suerte para enfrentar esta que es tu segunda placa como tú dices mañana también está la instancia de salvación está la prueba y también está la salvación de Pedro que es nuestro líder de la semana mucha suerte Inigo gracias Diana vamos con Yujuy Yujuy hola Diana ya te dejaste el pelo así Yujuy definitivamente ya no volviste otra vez sí oye efectivamente te encuentro un parecido a Kenny Reeves no muy famoso es un actor muchas gracias muy famoso y muy guapo muchas gracias yo ya hablé con con Linda mi 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 tiene fans de abuelitos ahora está la señora como que tiene fans de abuelitos un nivel antes eran las abuelitas como perdona Linda tiene un nivel de fans antes eran las abuelitas con el antiguo Yujuy ahora son las señoras y próximamente van a ser las mamás conteras bien va rejuveneciendo rejuveneciendo entonces el fan muy bien me gusta oye a propósito de eso como van las calugas porque sigues entrenando con Pedro no si si obvio todo el día pero pero estos días no sé por qué chiquillos todo el día haciendo queque por favor has comido mucho queque mira aquí Pedro hizo queque linda chamas yo comí mucho tú también hiciste un queque tú también oye y cuál queque era el más rico ahora que que todos todos tienen su estilo que quito ahora un quequito le sienta así en sótano vamos a vender vamos a vender ¿cuánto? 5800 si está queda muy rico hasta para la venta porque no no ¿a quién le queda mejor el queque? ¿a quién le queda mejor el queque? ¿a quién le queda el queque? ¿mejor? el queque de la linda ¿el mejor queque de quién es? todos son ricos son todos ricos por ejemplo Pedro con queque mucho amor porque solo un quequito para Michu ese queque yo creo que con mucho amor la linda su queque también con mucho amor pero queja mucho ay mi queque porque no puedo estar perfecta ¿cachai? y Chama queque siempre muchas ideas sí muchas ideas así que todo queque es muy rico ya todos los queques ricos Chama linda Pedro buenos queques con amor no voy a desconfiar de eso te creo me gustaría probarlos también así que cuando salgan de la casa a ver si me traen un quequito ya yujuy ¿crees que estás en placa o no? no ya mira yo creo que no ya me gusta ya yo creo que no bien te cuento te cuento el tiro por decisión de tus compañeros yujuy tú no estás en placa invicto nunca en placa yujuy gracias oye capaz que pases toda la estadía en la casa sin nunca estar en placa innominable diana innominable innominable diana yo quiero contar una cosa yo creo que los públicos saben más caguinas que yo ah ya o sea tú eres como el outsider de la casa no te enteras de nada no yo entiendo pero no todos así que yo no digo que no entiendas digo que no participas de los caguinas es que yo yo quiero saber los chiquillos qué pasó pero igual tengo preocupado oye cuéntame qué pasó pero Cami cuéntame qué pasó y tampoco entiendo así que ya yo no no yo sé yo sé perdona que cuente esto pero además él se ha dedicado en su nueva faceta como animador no sé si tú sabías sobre eso y lo hemos apodado lo hemos apodado diano espérate es que estoy sorprendida sí 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 esto viene de hace varias semanas no es tan nuevo la verdad y él simula un poco lo que tú estás haciendo ahora mismo que es la instancia de la placa entonces él le mete sus pensos entonces de pronto si es que él quisiera compartir eso no no me encantaría me encantaría verlo yujuy te pido por favor que te pongas a mi lado dale dale mirando a tus compañeros y que le digas por ejemplo que le digas a manuel que esta semana él no está en placa y luego le digas a íñigo que él sí está en placa vamos te escuchamos pero con suspenso ponle color vamos hola manuel ¿cómo estás? sabes hoy estamos otra vez hola manuel muy buenas noches ¿cómo estás? bien todo bien gracias te veo muy nervioso ¿por qué? ¿por qué? por favor ¿por qué? te veo nervioso ¿por qué? no puedo hablar pero ¿crees que esta semana estás en la placa? eso bien no me gusta tu actitud muy actitud muy confiado estás no está en la placa entonces ya apúrate ya vamos sabes estás estás en la placa o no en la placa ya ya esta semana tú sí está en la placa ha dicho no 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 y la no y la no ah equivoqué desculpa tu amigo Miguel está en la placa vamos a convencer vamos a convencer ya nos vemos dale dale Iñigo ahora Iñigo 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 ¿cómo estás? hola bien Diana y tú ¿te sentiste mejor? sí estoy mejor ayer te vi muy muy mal sí estuve mal pero ya te es mejor tus fans recuerdo mucho así que manda saludos saludos a todos muy bien ya esta semana esta semana crees que estás sin la placa sí creo que sí estoy en placa ah ¿por qué? ¿no pasarlo bien con los chiquillos? estoy un poco nervioso así que nervioso ya ok y ya vamos a ver qué pasó con esta semana ya ya esta semana tú pausa si estás sin la placa suerte ya perdinario ¿sabes qué? no sé qué estoy haciendo acá no sé qué estoy haciendo acá lo haces mucho mejor que yo te felicito Diana te felicito de verdad apura Diana Diana bien ya es bueno siempre reírse en una noche más tensa de lo habitual gracias por ese homenaje que me hiciste en vida beso para ti ya continuamos con Miguel Miguel nunca has estado en placa nunca ¿crees que esta podría ser la primera vez? puede ser siempre hay una primera vez para todos pero qué crees creo creo que no pero igual sí porque también creía que también creía también creía que Antonia no estaría en placa que estuvo Iván quería que no y también estuvo entonces 50 50 creo que no pero sí no tienes por qué estás de acuerdo contigo mismo claro no estoy de acuerdo estoy indignado conmigo mismo cualquier cosa puede pasar en verdad a veces las placas son impredecibles te voy a contar al tiro Miguel para que salgamos de duda venga dale tus compañeros decidieron que esta semana tú no estás en placa invicto igual que Yujuy nunca has estado en placa porque soy el peluquerro porque les corta el pelo a tus compañeros a cuántos les corta el pelo de ahí mira le he cortado el pelo a todo el mundo a Yujuy a Manu Felipe quiere decir algo no 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 que yo soy a mí siempre me deja el pelo como tenis a ti te corto el pelo me deja el pelo como pelota tenis ya a mí me lo va a cortar también Diana ya o sea a ti te lo he cortado a varios de la casa ah también haces cortes de mujer me hizo la chasquilla ¿cómo te dejó Camila el pelo? me hizo la chasquilla le quedó bastante bien tiene muy buen pulso aprendí a pelar aquí bastante bien eso sí el trato con los cuellos no es muy bueno Diana es verdad ¿por qué? no porque ¿por qué? ¿qué hace con los cuellos? no es que prácticamente uno sale desnucado después de la sesión no tiene mucho cuidado digamos no es suave Diana le corté el hopo a Zapato me dejó tocarle me dejó tocarle el hopo ¿le cortaste el hopo a Pato? sí me dejó no te lo puedo creer Pato yo pensé que ese hopo no te lo tocaba a nadie fue un momento fue un momento bien sensual Diana es la única persona que me ha tocado el hopo me encanta te lo dejó muy bien perfecto te lo dejó muy bien sí seco Miguel felicitaciones muchas gracias bueno te ha funcionado la técnica de cortarle el pelo a tus compañeros así que siga adelante porque hasta ahora de hecho aprendí aquí a cortar pelo aprendí aquí ¿aprendiste ahí? sí aprendí aquí ¿y quién te enseñó? nadie cortando el pelo ¡ah! ¡qué tranquilidad! sí porque yo antes me pelaba cada dos días entonces de ver con mi peluquero me pelaba tenía la técnica pero nunca corté el pelo ¡ah! ya pero habías visto tu peluquero claro visualmente sabía cómo hacerlo pero nunca me he puesto en práctica ya parece que tienes dedos para ese piano así que tal vez a la salida de acá a poner tu barbería sí quién sabe ya Miguel te quedas una semana más en la en la casa felicitaciones vamos con Angélica muy buenas noches Angélica esta es la primera vez que tienes tal vez la posibilidad de quedar en placa porque habías estado inmune ¿crees que estás en esta placa o no? yo creo que no yo creo que no hay ninguna posibilidad que no esté en placa ¿tú crees que sí entonces? sí sí totalmente esto es un juego yo acepté entrar a esto y solo me daría un poquito lata si cuatro personas hubieran votado por mí porque son con las que mejor me llevo los demás que hagan lo que quieran ya ¿y quiénes son esas cuatro personas? Waldo es uno Linda es otra Íñigo también y Patricio con ellos cuatro son personalidades absolutamente diferentes pero con las que he conversado y de repente he conversado temas que son bastante íntimos que no los converso con muchas muchas personas tampoco entonces yo los valoro a ellos porque también se han dado el tiempo de conversar conmigo de escucharme de repente de tirarme alguna palabra así es que insisto ellos con otros también me he llevado un poco bien pero a ellos los rescato porque son son distintos son diferentes ahora si votaron por mí me alegro bueno bueno eso eso yo no te lo puedo contar ellos sí podrían si es que quisieran contártelo y si no una vez que salgas de la casa te vas a enterar quiénes votaron por ti no a mí no me importa el público lo ve así es que esto es un show esto es un juego el juego lo hacemos para el público así es que no es más muy bien bien Angélica entonces te cuento inmediatamente qué decisión tomaron tus compañeros para ti en esta placa ellos decidieron que tú esta semana tenías razón estás en placa tu primera placa pero creo que te lo tomas bien o no al menos esperabas que estuvieras en placa sí absolutamente creo que es una buena instancia para saber más que ir a pelearme el juego de salvación mañana tirarme directo a la placa para saber cómo estoy con el público porque finalmente si yo entré acá es para un show es para un juego si al público no le gusta el personaje que se está mostrando entonces no tengo nada que hacer acá y me voy y me voy de inmediato ahora si les gusta claro que seguiré dando show más adelante o todos los días como a ellos les gusta porque si a mí me llaman para un reality no es para aparentar algo sino que para ser como siempre he sido yo hoy día estoy vestida así la gente sabe que yo en mi vida normal ando siempre así mis redes sociales son privadas yo no entré acá para tener seguidores para hacer un reel donde me vayan a pagar 3000 dólares mi vida es absolutamente normal y lo que hago acá es como yo me comporto afuera también soy una persona que no tiene filtro que no me interesa tampoco tenerlo y al que le gusta bueno y al que no también hay un público que es un público minoritario el que vota y yo me quedo con la alegría de que si estoy acá fue porque el público lo pidió ahora tal vez pueda ser que no es el público que vote entonces por eso insisto yo me voy a quedar acá si es que el público lo quiere de lo contrario mi vida sigue tan normal y bella como siempre así es tal como tú lo dices porque el público siempre es el que toma la decisión en este juego Angélica te deseo mucha suerte también para enfrentar esta tu primera placa gracias continuamos vamos con Michelle Michelle que ha estado cuatro veces nominada y ha debido enfrentar tres placas finales porque una vez fuiste salvada por Pedro tu amigo Pedro ¿cómo estás Michelle? buenas noches Diana muy bien gracias que bueno te veo muy bien gracias ¿qué sensación tienes tú respecto de la placa de esta semana? mira te voy a decir que no por si tú me dices que sí para que yo tenga una reacción una sorpresa para sorprenderme ok y si en caso que sí me dejas grabar mi otro llamado porque ya no me quedan videos ok ya hagamos eso ensaya tu reacción de asombro mientras tanto ok vemos Michelle esta semana tú no estás en placa así es que guarda la reacción de sorpresa para la próxima semana me deja muy triste porque Pedro no me va a poder salvar eso me da mucha pena me gustaría oye y si hubieses quedado en placa y Pedro hubiese salvado a otro compañero mañana nunca más le hablaría en mi vida ok con mucha presencia te quedó claro Pedro no nada que decir no hay que asentí sí me quedó claro ok muy bien no está en placa así es que eres libre para salvar a quien quieras mañana felicitaciones Michelle tampoco tenemos que grabar ese video gracias vamos con Linda buenas noches ¿cómo estás? muy bien gracias qué bueno qué bueno nunca has estado en placa no nunca he estado en placa puede que hoy sí ¿te da te da miedo enfrentar alguna placa? o no es tema sinceramente no no me da miedo creo que es parte del juego y si tengo que estar en placa bueno son todos unos malagradecidos porque le cocinaba todo así que no o sea Miguel corta el pelo tú cocinas sí y hasta ahora le han funcionado los dos sí no no solo yo ¿crees que estás en placa o no? ¿crees que estás en esta placa? puede ser puede ser puede que sí puede que no no sé dímelo tú te lo digo yo inmediatamente sorpréndeme tus compañeros decidieron linda que tú esta semana no estás en placa nuevamente también invicta invicta sí gracias chiquillos gracias de verdad junto a Miguel y también a Yujuy nunca han estado en placa ¿cómo te lo explicas? que nunca hayas estado en placa no sé Diana realmente no sé yo he tratado de ser yo ay no sé gracias chicos no sé Diana y se lo agradezco a los chiquillos por no nominarme bueno por algo será por algo será ayer ayer estabas bien emocionada por la partida de Iván sí la verdad que sí y tengo la sensación que tiene que ver con varias cosas no solamente con la partida de Iván que me imagino que lo querías mucho y todo pero también tenía que ver con otras cosas o no sí obviamente que sí yo con Iván conversaba mucho sobre la familia sobre como aguantar acá él me entendía mucho y yo a él o sea era como que si él estaba acá como que yo me sentía como soy igual que él si él puede yo puedo entonces verlo ayer en el que entró su señora o sea pensé o sea si a mí me pasaría lo mismo yo haría lo mismo entonces como que me afectó todo ese tema como familiar y la verdad que sí me afectó bastante por él por la salida de él y también por el tema familiar también sentí como esas ganas también de estar con los míos crees que si fuera tu marido por ejemplo te darían ganas también de abandonar la competencia yo creo que sí depende de lo que él me diga yo creo también depende de lo que él me diga ya pero yo creo que también tienes que acordarte igual que todos tus compañeros de la razón que te llevó en primera instancia a estar en este juego y a juzgar por la reacción de tus compañeros que nunca has estado en placa yo creo que te tienes que sentir muy conforme con tu participación no, sí y lo estoy a pesar de que uno echa de menos y todo lo estoy bueno y aprovechar de mandarle un saludo al Duyo que lo extraño mucho que lo quiero mucho y ayer lo extrañé mucho más porque vi al Iván con su señora y la verdad que así que le mando un besito lo quiero mucho y lo extraño mucho eso oye y felicitaciones también porque estuviste la semana sin fumar sí también muy bien por mi familia me imagino que eso requirió de mucha fuerza de voluntad lo lograste así que felicitaciones no había tenido la posibilidad de decirte muchas gracias Diana sí muy bien solamente por ver el video ya me hubiese hecho cualquier cosa así que pude lograrlo me imagino ya felicitaciones linda entonces una semana más en la casa de Gran Hermana gracias a ti gracias a mis compañeros yo también gracias vamos avanzamos Felipe holi tú has estado nominado cuatro veces te salvaste una vez en la prueba y llegaste a la votación popular tres veces a diez crees que esta podría ser tu quinta placa sí creo sí por decir que sí o sí porque crees que alguien tiene motivos para votarte no porque creo que he estado en varias placas y creo que la posibilidad es más cercana al Sikker no por estadística dices tú por estadística simples números bien salgamos de duda Felipe esta semana tú si estás en placa una vez más Felipe esta es tu quinta placa de siete de siete placas esta es tu quinta placa ¿por qué crees que has estado tanto en placa? la verdad no sé de hecho nadie se me ha acercado nunca a decirme ni una razón ni un voto pero creo que que alguien se acercara a decírtelo? ¿te gustaría que se acercaran a decírtelo? si se dice como crítica constructiva en términos de poder mejorar algo que hago mal obvio que sí 100% siempre hay oportunidades de mejora pero yo trato de ser como soy yo si es que si es que no les gusta tal vez algún aspecto de mi personalidad sería valorable que me lo digan si tampoco me lo quieren decir tampoco exijo que me lo digan para nada yo feliz y de repente me gusta irme a placa para un poco corroborarme esta idea acá o sea decir si es que me salvo es por algo yo creo que la gente lo ve ve que soy una persona sincera soy una persona leal soy una persona que un poco hace caso a su palabra entonces yo creo que eso a la gente le gusta y un poco me corrobora eso el haberme salvado de tres placas ya bueno así es el juego te ha tocado más que otros jugadores tal vez pero como tú bien dices estás salvado en otras oportunidades solo el público decide Felipe te deseo también mucha suerte para esta que es tu quinta placa y bueno como tú dijiste mañana también está la instancia de salvación tú ya te salvaste en una oportunidad así es que nada está dicho un beso para ti muchas gracias Diana me quedan solo dos hermosas mujeres Chama y Camila Chama ¿qué crees tú? a ti te ha tocado también enfrentar varias placas ¿qué te digo? ¿de qué? de que si estoy en placa o no o cómo me siento ¿sí? no ¿qué crees? yo siempre creo que estoy en placa la verdad he enfrentado muchas placas y los miércoles voy directo o sea me vengo como que mentalizada a eso pues nunca digo no, no voy a estar en placa siempre trato de venirme mentalizada a que voy a ir a placa el jueves voy a ir a competir y ya tengo como que mi semana armada domingo placa final y así ya es como un alto para ti y si estuvieras en placa de nuevo te desolucionaría agarrarías más fuerza ¿cuál sería tu reacción? o sea no seguiría mi camino igual como lo vengo haciendo siempre entregando lo mejor de mí en cada cosa que hago en la competencia tal siento que esto para mí no es un show esto es la vida misma sabes yo aquí vengo cocino entreno así es mi vida me paro tal literal también tengo problemas discusiones tal a veces me siento triste a veces estoy feliz para mí es la vida real obviamente con muchos matices muchos más fuertes aquí todo se intensifica estamos encerrados nos vemos todos los días empatizas con más gente que con otra te agrada más gente que otra y es normal siento que así es la vida entonces es normal yo lo tomo como si fuera la vida misma y bueno vivo cada sentimiento al máximo me encanta vivir así bien y en el caso de Camila tú has estado dos veces nominada pero nunca has estado en la placa final porque has sido salvada sí ¿qué crees que pasó contigo esta semana Camila? ¿crees que puedes estar en esta placa? buenas noches Diana buenas noches sí yo creo que ya voy formando parte como del equipo titular de la placa ¿por qué? porque efectivamente se han ido más de las personas con las cuales yo tenía más afinidad por ende cosas de números con quienes tengo menos afinidad son más los votos vienen más para acá o sea también se va viendo en la placa hasta el momento pero la verdad Diana como que en su minuto me dio mucha impotencia que se me enjuiciara por cosas que han pasado que han sido a mi juicio no tan terribles conversables pero que se me ha como lapidado un poco por eso pero en este momento al pasar de los días ¿como cuáles? ¿como qué cosas? ciertos conflictos que pasaron no sé semana tres y después ya nunca más entonces pero lo bonito es que al pasar de los días sí he podido conectar con gente nueva digámoslo así de la que ya estaba conectando en la casa que me han podido conocer más que me han comentado que efectivamente esa visión que tenían de mí era simplemente por por cosas que les decían y no por cosas que de verdad veían y eso es lo que a mí más me importa y en el fondo aquí de a poco sintiéndome cada día más cómoda pueda ir mostrándome cada vez más yo con más personas y no solamente con mi grupo de más afinidad que ya los quiero demasiado eso bien alegro escuchar eso les pido que solo por este momento se sienten las dos juntas para entregarles esta decisión final por favor eso al medio del sillón mis chiles bien bueno queridas jugadoras una de ustedes está en placa y la otra no quien queda en placa por decisión de sus compañeros es se los cuento la vuelta de la pausa estamos de regreso en esta noche de nominación estaba revisando la invitación de yujuy que me hizo a mí genial ya es viral la subí a mi instagram por si la quieren revisar el animando como diano ya nos queda camila power y chama tenemos que decirles quien es la última integrante de esta placa vamos a la casa ya estoy de regreso camila camila y chama ubíquense en el sillón tranquila tranquila ubíquense ahí esperemos ahí viene camila me imagino que hay mucho nervio siempre sucede demasiado es un día difícil ya sabemos que íñigo cami angélica y felipe están en la placa esta semana y hay una quinta jugadora que conformará esta placa chama o camila ya muchachas por decisión de sus compañeros quien queda en placa esta semana es camila chama se salta asegura una semana más en la casa y tu camila deberás enfrentar esta placa como te sientes lo tenía demasiado asumido en ningún momento pensé que me iba a salvar de la placa así que en realidad estoy súper tranquila creo que cuando ya sabís que viene no es tanto el shock pero nada darlo todo en la prueba de salvación creo que he estado aprendiendo mucho estas últimas semanas a dialogar con mi cabeza creo que a veces la mente nos juega muchas malas pasadas y yo por estar acá quizás enfrentándome a cosas diferentes como lo son las competencias etcétera me he puesto muchas trabas a mí misma y ha sido muy bonito poder superarlas creo que me estoy entregando mucho más las competencias que me estoy teniendo mucho más fe y me está yendo bien así que estoy feliz de estar haciéndolas feliz de enfrentar una nueva este jueves esperar salvarme ahí y si no es así toda la fe puesta en que desde algún lugar hay gente que sí se identifica conmigo con de verdad lo genuina que he sido en todo momento con mis luces y mis sombras con mis aciertos y mis desaciertos y que este domingo si es que llego a estar ahí que me salven pues sería en verdad muy bonito exacto Camila las trabas muchas veces están acá yo te lo había dicho respecto de las competencias y tú misma te demostraste a ti misma que puedes y que eres una gran competidora así te lo propones así es que esa es la actitud felicitaciones Chama ¿cómo te sientes? ¿estás sorprendida de que no estés en la placa? sí estoy sorprendida siempre vengo como que hoy miércoles plaquita tranquilita el jueves salvación viernes fiestica el sábado cenita y la maletica el día domingo pero bueno voy a descansar esta semana ya me tocaba Dios mío guarda la maletica la maletica no la preparo estoy feliz obvio y agradecerle y mandarle un saludo a toda mi gente de verdad que me ha apoyado todas estas placas de verdad que sin ellos o sea esto no hubiese sido posible y nada que los quiero mucho que gracias a Team Chama y los Chama Lovers los amo muy bien ya felicitaciones y Íñigo vi que te paraste después te sentaste de nuevo algo que decir palabras al cierre no nada que decir creo que hemos sido un poco un poco más estrategas con el tema de los votos y todo que es la verdad que quedemos los tres en placa que somos súper cercanos los tres entonces me da un poco de lata eso y como digo ojalá que te refieres a Felipe a Camila y a ti ¿no? sí faltaba que estuviera la linda nomás y ya los cuatro fantásticos ahí a la placa pero como dije cuando me me diste la palabra que ojalá que el que quiera acercarse a decirme los motivos de sus votos lo haga porque me gustaría mejorar en eso y yo por lo menos no me quiero ir así que si puedo mejorar para no caer en placa de nuevo estaría bueno que me lo hagan saber y nada o sea poner la mejor disposición yo no voy a andar preguntando ni tampoco voy a ponerme pesado como se ponen algunos que ponen miras si me votaste no me votaste esto es así así que a todos los que estamos en placa les deseo lo mejor vamos con todo así que y los que no felicitaciones yo también me uno a tus palabras mucha suerte y éxito a los cinco que están en placa nada está dicho todavía mañana tenemos una jornada de salvación Pedro salva y luego viviremos la prueba así es que cualquier cosa puede pasar un beso a todos en especial a los cinco jugadores que están en la placa espero que tengan una noche tranquila y nos encontramos mañana en la jornada de salvación chao muy buenas grande hijo y me encantó tu invitación mira te volvés mi calabada no está guapa la cámara estoy perfecto atención por favor Todos reúnanse en el living. Quiero que anularan votos. ¿Estamos todos? Quiero decirles que una vez más se ha producido una situación de voto revelado. Las reglas de mi casa son claras y no permiten comunicar a quién o quiénes votar. Por lo tanto, he decidido anular dichos votos. Es todo. Gracias. Buenas noches. ¿Pero no dicen de quién anulan los votos ni nada? Voto revelado. Por eso no estoy en placa. Por favor, recuerden que está prohibido tapar los micrófonos. Y hablar en secreto con otros participantes. Ya, dale. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que necesito votar es un niño. Y no te tengo más. Y se me quedan los votos ahí. Nosotros no hemos votado nada. ¿Lo han creado? No. No, porque es lo que pensamos. Lo que pensaba yo era que... Todavía. Obvio. No tengo ni un poco de duda. ¿Ya está? Tengo mi simana, tranquila. ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? Yo pensaba en el medio del Petro con todo el niño. Sí. El primero, otra vez. ¿El niño, por qué le hubiera votado más a los métodos? Sí, hijo. Es que ¿sabes qué me pasó a mí? Que yo dije, los satélites van a votar a la gente. ¿Cachai? A por descarte o porque después el resto bien, porque se llevan bien con todos nosotros. Pero el error que ellos cometieron es que ellos le tiraron un disparo en toda la cama. Y yo pensaba que no necesariamente se iban a disparar a ti. Por eso yo dije, pensé, tal vez ni uno. No, porque iban ya tres, ¿cachai? Sí o sí iba a estar, ¿cuál fue el cuarto que dijo? Felipe en placa. Porque yo sabía que tu y mi hermano todavía para después de que actúe era la mujer. ¿Está de seguro? Sí. ¿Qué pasa? ¿Quién me traza de la cama? ¿Tú estás? ¿Tú estás? Pero no sé cómo vas a que yo pensaba. Acá me, pero no acá me la puedo hablar. Chico, dime esperar. No, no, que solamente estamos. Tú tienes que perder para que te salga mi hijo. Y si no la voy a juntar, ¿y si ustedes creen que me traza? Eso mismo pensé yo todo el rato y yo... Yo creo que sí. No, no, 100%. Espérate, a ver, espérate, mira, espera, espera. Bueno, si ella misma se lo cuestiona que lo podemos hacer más de bien. Mira, yo te voy a decir algo. Porque no sé qué relación tienes tú con él. Mira, escucha. Ya, empiezan las especulaciones, empiezan los dimes y diretes que me habrá votado, por qué, qué hicimos mal, qué hicimos bien. Eso, todas las repercusiones de esta placa la vamos a ver mañana. Pero esta es la placa definitiva porque Betano nos presenta a los nominados de la semana. Está Camila, Cami, Íñigo, Angélica y Felipe. Con Betano el juego comienza ahora. Las votaciones están abiertas. Pueden escanear el código QR que está apareciendo en pantalla o mandar el nombre de su eliminado al 3331. Y además se puede llevar 300.000 pesos el domingo de eliminación. Mañana tenemos doble jornada de salvación. Está la prueba y la salvación del líder. Y tenemos a nuestro queridísimo panel totalmente en vivo y en directo. Iván también lo anuncié para hoy. No me equivoqué, mañana va a estar con nosotros para hablar de todo. Nos despedimos, que descanse. Nos quedamos espiando la casa porque esta es una noche muy sabrosa. Y nos encontramos mañana. Chao, buenas noches, que descanse.